No sé cómo elegir, porque hay un variedad enorme. La famosa concha mexicana. Amigos, qué curioso crema, qué curioso relleno. Puede ser que es popocopétito. Deliosísimo. Esto es jengibre. No. Parece un postre ruso, ¿sí? Espero que no es Chile. Este pan me recuerda mucho nuestra infancia. Saludos, amigos y amigas. Hola. Y les espero muy, muy buen, muy interesante video, porque ahora mismo vamos a entrar a una pastelería y probar diferentes panes dulces. Sabemos que en México hay una gran variedad de pan dulce, y nosotros decidimos hacer este video porque todavía no hemos probado ni uno, y queremos comprar hoy todo lo más típico posible y probar. Sí, porque en Rusia los panaderías son muy, muy populares, y a muchos rusos les gustan pasteles y todos los tipos de dulces, como ustedes saben. Sí. Y ahora mismo vamos a entrar a una pastelería que se llama Ideal. Es muy, muy popular porque vimos muchas opiniones en Google. Sí, y antes de opiniones en Google hemos visto que desde aquí siempre sale muchísima gente y todos llevan estas bolsas de esta panadería. Sí. Y sabemos que esta panadería es una de las más antiguas que está aquí desde el año 1927, y por eso yo creo que aquí el pan es muy tradicional. Sí. Y amigos, ya tenemos que empezar porque huele riquísimo desde panadería. Y vamos a empezar. ¡Wow, amigos, qué edificio tan grande! Yo creo que aquí vamos a tardar mucho tiempo y salimos con bolsas llenísimas. Muy interesante postre que se llama Beso María. ¡Wow! Y muy grande y pasado. Este se llama Piedra. Parece a un pan y también pesa muchísimo. Amigos, no sé cómo elegir porque hay un variedad enorme. La famosa concha mexicana. Se ve muy interesante. Mirad que lo encuentro. Esta se llama Corazón. ¿Por qué? Tiene forma de corazón. Esta es mía. Encuentro esta. Es el último dulce. Terminamos con nuestro pedido. Y ahora vamos a ver cómo prepara nuestra orden. Y luego vamos a casa donde probamos todos estos increíbles dulces. Ahora vamos a pagar en la caja y recogemos nuestro pedido. En total gastamos 151. Y todo esto solo para dulces. Y vamos a casa. Amigos, estamos en casa y preparamos todo para abrir esta caja de tesoro porque dulce es tesoro. Y ustedes no pueden imaginar cuántas ganas tenemos de probar todo lo que hay aquí. Menos mal que esta cerrada porque si no lo podemos comer en el camino. Y vamos a abrir. Yo creo que este video es uno de mis favoritos. Sí. Ya estamos listos. Como siempre, para el video de dulces tenemos nuestro té. Té verde. Tenemos un cuchillo para compartir todos estos panes. Y no sé cómo empezar porque todos me gustan muchísimo. Pero yo quiero empezar con esta, más tradicional. Yo también pensaba. Es muy, muy grande. Wow, qué suave. Porque ponemos la caja con este instrumento. No sé cómo se llama en español. Pero ahora yo siento con mis manos que es muy, muy suave, muy blando. Es verdad, no hemos tocado con manos. Vamos a compartir porque son muy, muy grandes. Amigos, es dulce, pero no mucho. Es suficiente dulce. Y muy, muy suave. Yo por primera vista pensaba que es como baguette, pero más duro. No sé, pensaba que es algo más duro, pero es súper suave, como esponja. Sí, y el pan. Entonces se llama pan dulce. ¿Y qué hay arriba? Yo creo que es un polvo de azúcar o con algo. Con huevos puede ser, ¿no? Puede ser. ¿Con yelma, por ejemplo? Puede ser. Muy rico. Y como lo sé, ustedes aman conchas porque venden por todos los lados. Y todos los mexicanos aman este pan tradicional. Sí. Y me ha gustado muchísimo. Muy, muy rico. Y lo bueno que sí, que no es muy dulce, ¿sí? Ahora voy a elegir yo. Quiero probar este, que se llama beso. ¿Por qué se llama beso? Porque mira, son dos panes y parece que están besando. Y yo quiero besar este pan. Y yo quiero comer este pan. Tiene consistencia un poco más duro. Y parece una galleta rusa que se llama melocotón. ¿No recuerdas? No. Ah, ¿recuerdo? Pero melocotón... Más pequeñito. Más pequeño y más, mucho más duro. Sí. Porque es galleta y este no es galleta. Parece un poco bizcocho, ¿no? No sé, vamos a probar. Y aquí tiene una marmalada. Este me ha gustado muchísimo. Muy, muy delicioso. Y es ni muy duro, ni muy suave. Es como entre bizcocho y galletas, ¿sí? Sí, sí. Pero este dulce más parecido a dulce ruso. Pero concha no. Concha es otra cosa. No tenemos este en Rusia. Y este beso es como más clásico para nosotros, ¿sí? Muy, muy delicioso. Delicioso. Y ahora vamos a probar este pan con mantequilla o qué es? Sí, es con mantequilla. Creo que se llama rebanata. ¿Cómo? Creo que se llama así. Rebanata? Rebanata. Con mantequilla. Curioso. También hemos visto este pan que venden en muchos supermercados, ¿sí? Y en la calle también vimos que venden este pan. ¡Guau! Es tan grande. Es enorme y de verdad parece a pan normal, pero es pan dulce, estoy seguro. Y arriba como mantequilla. Con azúcar. Pero es mantequilla con azúcar o más. Hay crema. Vamos a probar. Vamos a probar. Muy suave. Amigos, este pan me recuerda mucho a nuestra infancia. ¡Infancia! Porque en Rusia. No en Rusia, en la URSS. En la URSS y en los años 90, en Rusia como no tuvimos muchos productos ni variedad de productos. Y dinero tampoco tuvimos. Por eso todos comieron pan blanco con mantequilla y con azúcar. Por arriba, sí. Y la vida en la URSS no era como ahora que puedes venir a un supermercado y ver toda la variedad. En la URSS puedes venir y ver solo un salchicho, un pan, no sé, un... O comprar un chocolate era muy exótico. Imposible comprar un chocolate. Es como oro. En cualquier casa tener chocolate era como una fiesta. Sí, sí. ¡Guau! ¡Qué buenos recuerdos! Sí. Pero aunque estos tiempos eran difíciles, cuando estás recordando es como muy buenos recuerdos. Sí. Y por eso este postre es maravilloso, es riquísimo, amigos. Y qué bueno que puedes comprar este postre preparado. Entonces no tienes que comprar pan, mantequilla, azúcar, luego hacer este postre. Puedes venir a una panadería y no recuerdo cuánto cuesta, pero recuerdo que no mucho. Por eso puedes comprar por precio normal y comer. Y aunque este pan en Rusia es bastante famoso, no lo venden así. Solo lo puedes hacer en casa, pero comprar en supermercado este pan dulce, no. Yo quiero probar este. ¿Un bizcocho o una tarta? Sí, se ve como bizcocho con o es dulce de leche o chocolate. Si es dulce de leche no voy a comer porque no como dulce de leche, amigos. Por eso elegí este. Sí, es bizcocho, mira. No creo que es dulce de leche. Porque es más duro, sí. Esta crema por encima me está recordando algo como una especie, como cúrcuma o algo así, ¿no? O algo así, porque es especie, ¿verdad, amigos? En un postre hay especias. Es dulce, pero tiene sabor de especias, ¿sí? Sí, post sabor, no sé cómo se llama en español, cuando tú sientes sabor después de sabor principal. Viene otro sabor. ¿Cómo se llama esta especie? Yo creo que esta especie es de hierba o de una planta o algo así, pero es lo máximo extraño, lo máximo nuevo para nosotros, porque normalmente en los dulces tradicionales rusos no tenemos ninguna especie. Canela. Solo canela, pero canela es más tradicional. Sí, pero tampoco es dulce. Cuando mezclas con azúcar así tienes sabor dulce. Puede ser que aquí es lo mismo, pero no puedo recordar el nombre. No es canela, por primera vez proba este, ¿no? Pero es rico, amigos. Sí. También muy, muy bueno para tomar con té, porque es bastante dulce. Sí, y tampoco es muy intenso el sabor dulce, ¿sí? Es bastante suave. Amigos, yo quiero probar este dulce. En Rusia se llama trenza. Aquí también. Aquí también. Sí, porque es lo que hacen en pelo. Así que en este aspecto somos muy parecidos. A ver, vamos a probar si somos parecidos en sabor. Sí, porque tiene relleno. Y no sé de qué. Yo creo que hay nueces. Nueces. Mira, qué interesante. Una crema. Amigos, porque normalmente tenemos relleno de nueces o marmilada o, por ejemplo, algunas frutas como manzana. O dulce de leche. O dulce de leche. Sí. Y aquí yo veo que es una crema blanca. Sí. Y con algo... Espero que no es chile. No, chile no creo. ¿Por qué no? Parece a nopal. Una fruta verde. Una fruta verde. Vamos a probar. Deliosísimo. Sí, muy delicioso. Y la crema parece a crema de Filadelfia o de queso, ¿no? No sé, yo no he entendido, de verdad, que este sabor, pero me ha gustado muchísimo porque no es súper dulce. Y esta masa me encanta. No recuerdo cómo se llama, como masa en hojas, ¿no? Se llama. Yo no sé. Es muy blandito. Sí, muy ligero, muy rico. Lo único que no entiendo es el relleno. Este verde parece que es una fruta azucarada, ¿sí? Parece un postre ruso, ¿sí? Parece un postre ruso, pero relleno muy, muy diferente, totalmente diferente. Solo por fuera se ve igual y además la masa también es igual, pero relleno totalmente diferente. No tenemos estos rellenos en los dulces. Vamos a probar este pan. Creo que no es dulce, pero por arriba yo creo que es dulce. No sé, tengo muchas dudas sobre qué es esto. Se llama piedra. Piedra. Normalmente en Rusia no tenemos dulces de este color, color marrón. Porque parece que es... Que no es dulce. Como pan integral. Sí, pero por arriba yo veo que hay nueces y esta crema de qué. Como dulce de leche o como hemos probado en bizcochos, ¿sí? Espero que no es dulce de leche. ¿Por qué no como dulce de leche? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué extraña consistencia! Tengo muchas dudas de qué sabor tiene. Huele como pan. Y como nueces. Amigos, es muy muy dulce. Muy muy dulce. Y para mí no. Para mí sí. Y por arriba que esta... No sé qué es una crema o algo así. Y por dentro. Para mí es muy muy dulce. Y para mí no. Pero este pan no parece a pan dulce. Para mí, entonces. Parece que tiene solo crema dulce por encima. Y también me encanta este tipo de pan porque es como mojado. Porque yo amo panes cuando están calientes y por dentro como mojados y suaves. Y es muy parecido a este tipo. Pero un poco curioso, ¿sí? Sí. Porque esta masa tiene algo que normalmente no comemos en pan dulce, ¿sí? Sí. Y también tiene algo post sabor. No sé de qué es. Puede ser que también haya esta especie. Puede ser. Puede ser. No puedo elegir qué es. No puedo saber, entender qué es esta especie, amigos. Si ustedes saben, por favor, explícanos. Sí. Porque estoy seguro que ustedes saben. Porque son dulces tradicionales de México. ¿Por qué? Porque mucha gente sale de esta tienda que se llama Ideal. Y con muchísimas cajas. Las cajas con muchos dulces. Así que estos dulces son muy populares. Ya casi comimos medio de todo lo que tenemos y todavía me gustan todos. Sí, son perfectas. Perfectas. Porque los rusos aman a los dulces. Y también tenemos muchas panaderías en Rusia porque nos gustan muchísimo todos panes, tartas, empanadas y todo esto. Sí. Amigos, vamos a probar este. Se llama Cuernitos. Creo que sí. Pero parece un poco a croissant. Pero es como más cerrado. Y croissant es más largo. Y además parece a camarón. No creo. No sé si tiene algún relleno o no. Parece que sí. Vamos a cortar donde hay relleno. Sí. No, de chocolate. ¡Guau! Ah, esto es chocolate, creo. No, es dulce de leche. Mira. Es dulce de leche. Es dulce de leche. Así que no voy a comer esta parte, voy a comer esta parte. Así que después de vídeo yo voy a tener una cuernita para mí. ¿Ustedes saben por qué? Porque Katia ha elegido todos estos dulces, muchos dulces con dulce de leche. Es verdad. ¡Qué rico! Amigos, a mí me parece que es como croissant, porque no he comido con dulce de leche. Con dulce de leche también parece un croissant, pero relleno de dulce de leche. Y es buenísimo. Como me encanta esta combinación de pan dulce con dulce de leche. Sí, he probado sin dulce de leche, por eso para mí no es tan dulce. Y para ti sí. Para mí, perfecto. También tenemos algo parecido en Rusia, ¿sí? Amigos, tenemos muchos postres, muchos pasteles con dulce de leche. Es muy típico, muy popular en Rusia. Pero yo no como dulce de leche, por eso no puedo decir el sabor de dulce de leche. Pero pan dulce puedes. Pan dulce, sí. También vi que en muchos supermercados venden este tipo de bizcocho. Sí. En Rusia también tenemos bizcochos, pero no los venden así cortados, ¿sí? Sí, y parece a cara de un oso. ¿O no? Yo no veo. Es mi fantasía, amigos. Yo veo un bizcocho de chocolate. Yo veo cara de un oso. Es bastante duro por fuera y bastante suave por dentro. Y está cubierto de chocolate. Y aquí hay pasas. Se ve delicioso. Se ve delicioso. Probamos. Amigos, es chocolate dentro de un chocolate con chocolate. Sí. Esto es muy dulce, ¿sí? Este es muy chocolate. Tiene mucho chocolate, amigos. Yo creo que por eso hay una isla dentro del mar de chocolate. Sí. Que es como isla no tan dulce, creo. Puede ser. Y también hemos visto que este tipo de bizcocho venden muchísimo. Hay un gran variedad, blancos con chocolate, rosas creo que también, ¿no? Prueba blanco. ¿Es diferente? Tiene una especie. La misma, ¿no? Sí, la misma especie. ¿Qué es esto? No es cúrcuma. No sé. Pero es una especie que yo no conozco. No sé. Sí, conocemos. ¿Tú conoces? Yo no conozco. Porque normalmente no como esta especie. Yo sí, porque he probado también en algún pan, no recuerdo dónde, pero no puedo recordar este nombre. Este sabor me recuerda como el sabor de navidad. ¿Sí? Algo así. El sabor de invierno, sí. Puede ser. Que, ah, ¿también lo usan en Glyntwein? Puede ser. Puede ser. ¿Esto es jengibre? No. Yo pensaba que soy Cheryl Combs y yo conozco y yo sé todo. Pero conozco solo tres hierbas. Y se acabaron. Amigos, yo quiero probar este bizcocho. Y por arriba yo veo que es queso de Oaxaca. ¿No? No sé, no creo. Parece chocolate blanco. Ah, un... No sé. Es coco. Es coco? Sí. Yo pensaba que es chocolate blanco. Yo pensaba que es queso. Porque parece a queso. Y coco bastante dulce. Tiene como polvo de azúcar, ¿no? Sí, puede ser. Sí. Mira, este bizcocho es más blandito que el negro, el de chocolate. Mira, y es como masa pan. Sí, mira, se está cayendo todo. Sí, se está cayendo todo. Ah, sí? Vamos. Parece a Bounty un poco, pero sin chocolate. Un chocolate Bounty, ¿sí? Sí, puede ser. Coco con crema con bizcocho. Rico, muy rico. Yo pensaba que es más seco, porque está muy poco cubierto por arriba. Y está, y es como un bizcocho muy grande, pero es súper suave. Sí. Creo que abajo de coco tiene como crema, o mantequilla, así, algo así, y es muy, muy delicioso. Yo no soy fan de bizcochos, pero esto es muy interesante. Muy interesante sabor, sí, combinación de sabores. Amigos, falta cinco dulces. Dos de ellos con dulce de leche. Sí, así que hay que probar con dulce de leche. La más chocolate con una montaña de dulce de leche. Es un volcán y en vez de lava tiene dulce de leche. Para Elía vamos a cortar aquí, solo con chocolate. Yo creo que es una bomba de chocolate. Ah, no, mira, por dentro es blanco. Es bizcocho por dentro. Este parte. Amigos, qué pena que no como dulce de leche. Madre mía, cuánto dulce de leche tienes. Y chocolate. Y chocolate, y muy poco de bizcocho. Oh, y a él como marmelada, mira, o no. Ah, sí. Sí, por aquí tiene como marmelada. ¿Qué es esto? Ahora va a pensar Sherlock Holmes. Es marmelada. No sé, amigos, no sé. No estoy seguro. No necesitamos Sherlock Holmes, ¿está bien? Pero es muy rico. Sí. Y estas piezas de chocolate son duras, son como crujantes. Yo pensaba que es demasiado dulce porque se ve muy chocolate con mucho dulce de leche. Pero gracias que tiene abajo solo bizcocho, el sabor es muy suave. Sí. Pero tú comiste la parte de arriba. La parte de chocolate y de dulce de leche. Hay como 40% de dulce de leche, 40% de chocolate y solo 10% de bizcocho. Estoy muy bien, me gusta. No sé cómo se llama este postre. Puede ser que es popocopétitl. ¿Como vulcán? Como vulcán, ¿no? Para mí este tipo de dulce es como tarta. No es pan dulce porque tiene muchísimo relleno, muchas variedades de dulce, ¿sí? Y en Rusia se llaman tartas, ¿sí? Amigos, yo veo un dulce que un poco parece a tarta de Rusia que se llama Napoleón. Es muy famosa tarta y la más clásica. Sí, la más clásica, más famosa, más rica. Y aquí he visto que se llama hojas. Yo creo que es por la masa que tiene. Puede ser. Este tipo de dulces es muy popular en Rusia, como esta consistencia. Pero yo veo que aquí hay dentro una crema, no sé de qué es. Sí, en Napoleón también tenemos crema. Pero no, a María. No esta, no. Amigos, es como tarta Napoleón, parece. Pero tiene menos crema aquí en Rusia, ¿sí? Menos crema y más chocolate, porque arriba es chocolate. Se nota, se siente chocolate. Es muy, muy rico. A mí me gusta muchísimo este tipo de postre. Es delicioso, pero a mí me gusta mucho comerlo con té, porque por la masa es más seca, ¿sí? Sí. Y por eso que la masa es más seca, en Rusia tenemos mucha crema y aquí hay más chocolate. Pero con té es perfecta. Sí. Probamos este bizcocho. Bizcocho. Es muy suave y como muy mojado, mira. Y mira que dentro tiene. Tiene algo, sí, dentro. Tiene relleno, tiene como 50% de crema. Algo amarillo. Sí, mira cuánto relleno tiene. Cuánto crema y poco bizcocho, amigos. No, más de la mitad es crema. Y por arriba hay algo azucarado o algo así, ¿no? Uh-huh. Amigos, qué curioso crema, qué curioso relleno. Parece a marshmallow o algo así. O es alguna crema de yema, ¿sí? Para el color, por queso amarillo. Yo no recuerdo que he probado alguna vez este sabor. Es súper diferente, ¿sí? Y al final no es como bizcocho. Parece que es crema que tiene un poquito de masa y nada más. Para mí parece como marshmallow o una gomita o algo así. Muy suave, pero no parece a crema. Y es muy, muy rico. Y además no parece que es la fruta, ¿no? No, es la fruta. No, es la fruta. Y además es muy mojado y tampoco súper dulce, ¿sí? Incrible postre. No he probado nunca nada por sido. Yo tampoco. Amigos, vamos a probar esta galleta que es muy, muy parecida a galleta de Rusia, ¿verdad? Se llama polvorón. Ah, polvorón. Ajá. ¡Ey! ¡Oh! Y mira ahí dentro. ¿Se chimía? ¿O qué es esto? O nueces. Nueces y algo más. Muy, muy rico. Es a tu gusto. Es a mi gusto porque amo estas galletas. Secas, le gusta cuando son así secas. No sé cómo se llama esta masa en México. En Rusia se llama como masa de arena. Masa de arena se llama, sí. Y este tipo de galletas viene a Rusia desde el sur, de los países que están en la frontera con Rusia, en el sur. Y estas galletas son muy populares en Rusia, este tipo de galletas. Lo único que son más finas, ¿sí? Y además no tenemos dentro de estas galletas nueces. Y por ejemplo, tu madre también le gusta muchísimo este tipo de galletas. Y yo no tanto. Son muy dulces, pero yo prefiero otro tipo de postre. ¿Dulce de leche? Siempre yo con mi padre comemos todo lo que tiene dulce de leche y yo con mi madre estos tipos de galletas. Sí, como masa de arena, no sé cómo se llama. Y falta la última. Un corazón relleno de dulce de leche. Vamos a romper este corazón. Tú vas a comer la parte seca y yo la parte más deliciosa. Pero no es la parte seca porque por arriba también yo veo una, no sé, ¿qué es esto? Sí, es como azúcar, ¿no? No sé. No. Ni para eso. Vas a comer entero este. Guau. Necesitamos mi padre para que me ayude. Pero yo creo que si tu padre va a ver este video va a tener envidia que no puede comer este. Amigos, para mí es un poco seco porque no he comido con dulce de leche. Falta, falta la crema o dulce de leche en este caso. Y para mí es perfecto. Sí, claro. Porque tiene mucho dulce de leche. Muy, muy, muy rico. Tampoco sé cómo se llama esta masa, ¿tú recuerdas? Creo que es masa como hojas se llama, ¿no? No sé, amigos, pero es también muy popular en Rusia. Tenemos un postre así solo de esta masa y por arriba tenemos azúcar y se llama lengua. Y a mí me ha gustado muchísimo. Sí. Porque es una combinación ideal para mí. Porque esta masa no es dulce y es más seca. Por eso falta dulce de leche. Y con dulce de leche es ideal. Por eso somos una pareja ideal que yo como esta masa y Katia no le gusta. No está. Amigos, en Rusia tenemos una ensalada muy, muy típica de pepinos y jitomates con yogur griego. Y cuando una pareja come juntos esta ensalada y, por ejemplo, esposa le gusta pepinos y esposo le gusta jitomates, entonces, eligen de esta ensalada o jitomates o pepinos. Y esta pareja se llama ideal en Rusia. Sí, como nosotros también comemos esta ensalada. Yo como mucho jitomates y Katia come mucho pepinos. Y amigos, terminamos nuestro video. A mí me ha encantado todos los dulces que hemos probado hoy, excepto dulce de leche. Pero nosotros, con mucho gusto, voy a comer... ¿Cuánto? Ahora mismo. Después de terminar este video, vamos a comer todo. Y claro que es un problema para nosotros que no queremos engordarse muy rápido. Pero, ¿qué podemos hacer? Cuando sales a la calle, hay muchas puestas con tacos, con comida callejera. Además, la gente está caminando con estas cajas llenas de dulces, de panadería. Y amigos, también cuando estás caminando por las calles y sientes este olor de este dulce, claro que quieres comprar todo y probar como nosotros. A veces salimos a la calle y no tenemos hambre porque acabamos de comer en casa, vamos por la calle, se escucha el olor de tacos, piensas, no quiero comer ahora porque hemos comido en casa. Vas dos o tres cuadros más y comas. Y encuentras uno, dos o tres puestas más y... Y empiezas a comer todo. Sí, sí. Qué curioso, amigos. Qué vida, guau. Amigos, yo recuerdo que ustedes nos han escribido muchísimo antes de venir a México que nosotros vamos a subir nuestro peso. Sí. Y nosotros preocupamos mucho sobre esto. Y sobre pan dulce mexicano puedo decir que es muy parecido a postres rusos, ¿sí? Por ejemplo, cuando probamos dulces mexicanos o dulces mexicanos de supermercado o botanos mexicanos, son muy diferentes. Pero esto sí, esta parte de nuestros países son parecidas, ¿verdad? Sí, esta parte de mi vida se llama felicidad. Y, amigos, si ustedes quieren ver más vídeos como estamos probando algunas cosas muy típicas aquí, por ejemplo, como dulces tradicionales, pan tradicional o, por ejemplo, bebidas tradicionales, esperamos sus recomendaciones y sus comentarios. Y muchas gracias por ver nuestro video. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Adiós.